Lupita. Hola señor Pepe. Hola. Oye, ¿los originales de San Juan? Ya están aquí. ¿Me los pasas? ¿Te los paso? Ok. Hoy viene a visitarnos una agrupación que han pedido muchísimo. Por fin hubo oportunidad de que coincidiera en nuestras agendas y le damos la bienvenida a los originales de San Juan. ¿Qué hace Michuy? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? No, hombre, gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarnos. Aquí estamos en vivo y en directo con Papepe. Sí, señor. Los originales de San Juan es una de esas agrupaciones consagradas con éxitos grandes ya desde hace más de 20 años. Han sido pioneros de los corridos explícitos. Han cantado rolas rancheras que gustaron muchísimo también. En fin, pues tienen ya muchos éxitos al grado de que se han convertido en clásicos, en leyenda dentro de la música norteña en gran parte de México y los Estados Unidos. No, no, hombre, pues ya son muchos años originales. ¿Cuántos años ya de que se fundó el grupo? Ya son 30 años. 30 años. 30 años trabajando. Y seguimos haciendo ruido por todas partes. Ese es un estilo de vida, ¿no? Que ya los músicos yo creo que no pueden dejar independientemente de que, pues como dices tú, pues hay que estar generando... Yo creo que sí. Generando lana, pero... Nos morimos, nos morimos de la tiricia. Así que ahí andamos. ¿No te gustaría así como quedarte en tu casa? Bueno, el fin de semana como que así... Hay ratos que sí que te llegan el deseo de descansar, pero pues decía mi padre en mis tiempos libres de hacer unos ladrillitos. Así que no paramos. Así decían también ahí en Monterrey, descansando, haciendo adobes. Y pues yo los muchachos descansan un poquito más que yo, en mis ratos libres siempre hay un corrido que hacer, una canción, siempre en lo mismo, trabajándole, echándole ganas. Grabando algo, lo que sea. Ha cambiado mucho la industria de la música desde que empezaste, Chuyo. Sí, la verdad sí, ha habido muchos cambios, pero nosotros seguimos con lo mismo. No, nunca hemos cambiado, aguantamos la banda, aguantamos lo cierreño, aguantamos a Duranguense. Así es. Llegamos de los marihuanos. Pues yo nomás los oigo, pero en sí jamás voy a criticar. No. Porque te metes en problemas y en realidad toda la música es bonita. Y yo recuerdo perfectamente, Pepe, cuando nosotros salimos con las pacas de Aquilo, yo me di cuenta que Jorge, el de los Tigres del Norte, vino a darte la queja, oye, ¿qué es lo que estás tocando al aire? Sí, sí, sí. Con mi familia, con mis hijos. Sí, 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 sí. Y supe que le dijiste, pues no estás obligado a oír la radio. Claro. De alguna manera... La gente decía que lo nuestro era algo fuera de serie. ¿Qué tipo de música arrebatada? Me gusta andar por la sierra, me cría entre los matorrales. Y ahora después que salieron con lo cirreño y monchando cabezas y encajuelando gente. Sí, sí, sí. Pues yo nomás escucho y callo y yo sigo con lo mío. Sí, es cierto. Siempre en un principio hay como... ¿Qué será? Hay gente que nos asustamos. Y ya después, pues poco a poco te das cuenta que es la evolución. Te digo, cuando a los inicios de nuestra carrera decían eso no es música, que se vinieron a echar a perder. Incluso hubo un personaje, que no voy a mencionar su nombre, porque no tiene caso, engrandecer a gente que no vale la pena. Que dijo que nosotros, los originales, los morros, y más varios, varios grupos, le dijo a Sergio del Sinaloa, vinieron a echar a perder la música norteña. Y la neta, pues Sergio le dijo, oiga, los originales han grabado varios temas que yo compuse. No, 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 pero tú eres compositor. Ya va como acomodarle, ¿verdad? Ustedes empiezan con, por ejemplo, Líneas de Metro. ¿Líneas de Metro ya fue el final o fue...? No, no, no. Ese tema yo lo escribí. Ah, se me gusta mucho. Fue de las Pacas de Aquilo, incluso me lo grabó El Coyote, me lo grabaron varios artistas de renombre. Y las Pacas de Aquilo, ¿las grabaron ustedes originalmente? No, pero es de lo curioso de las Pacas. Nosotros las grabamos primero que Los Tigres del Norte. Así es. Nosotros nos podemos nombrar los originales de las Pacas de Aquilo, porque ese tema no se llamaba Pacas de Aquilo, se llamaba Vacas de Aquilo. Y lo compuso Teodoro Veja. Claro. Incluso él me ha dicho gracias por la modificación que le hiciste ahí. Yo fui el que le puse Pacas de Aquilo a ese tema. Y le hice cambios, me valió y le metí corte y santo golpe. Ajá. Y de ahí Los Tigres del Norte me gustó. Yo pienso que Los Tigres la grabaron a raíz de que en los bailes la gente se las pedía y se las pedía. Pacas de Aquilo, Pacas de Aquilo. Sí, ellos de alguna manera han agarrado temas que andaban jalando, como el bus de la vida en sí. Sí, pues vino el elefante y le puso la pata a la hormiguita. Nosotros íbamos agarrando vuelo, fue nuestro primer tema que pusimos en el mercado. Y a raíz de ahí yo escribí líneas de Ametro y di ahí, para acá, pues hemos grabado 45 discos. Desde Las Pacas de Aquilo hasta la fecha. Y gracias a Dios todavía estamos en el gusto del público. Y eso es algo que me llena de alegría y de tristeza. Porque imagínate, pues ya a mi edad y todavía... No, que a toda madre. Yo creo que son como ciclos de los artistas. Llegan hasta arriba, tienen una curva para abajo y luego se convierten en clásicos. Y yo creo que es en el momento en que ustedes están. Pues yo creo que sí, en estos momentos he visto bailes que no los vi en nuestra época buena de originales. Sí te creo. Por ejemplo, Bronco ha tenido, digamos, el mismo proceso, ¿no? De tener un momento grandísimo. De repente bajar y posteriormente convertirse ya en un clásico, como están ahorita originales. Este, hemos estado en todas partes de la Unión Americana y nos ha ido súper bien. En México, no se diga. Eventos que me ha preguntado la gente, pues ¿quién más estaba ahí? Es mucha la gente que no había. Y la gente joven, ¿cuáles rolas te canta? Las nuevas que grabaste, por ejemplo. Fíjate que nos sigue mucho la gente joven. Gente de jovencitos de 15 años, pues jovencitos, ¿no entiendes? Pero grabaste, por ejemplo, esa, la de Manuel Torres, ¿cómo se llama? Oh, sí, La Muerte de Manuel Lón. La Muerte de Manuel Lón. Esa canción, con Perdón del Cachorro, que es mi gran amigo, la hicimos un exitazo. ¿Cómo no? Por todo el mundo y ha sonado y sigue sonando y va a sonar. No hay evento que no la gente no la piden porque la piden. Lo que fue esa y las 50 mentadas. Así también del Cachorro. Nos fuimos hasta arriba. Así es. Entonces, eso es lo que tú sientes que ha recuperado gente joven, aparte de los que cantan El Encabronado, Pacas de Aquilo, todo lo de originales. Ahora sí que es lo clásico. Fíjate lo curioso de originales o de la gente, que no lo dejan a uno cantar canciones llegadoras, ¿me entiendes? Porque nosotros grabamos... Pura malandrinada. Exactamente. Es que no, que El Encabronado, La Raza de Michoacán, La Peda. Sí. Ando buscando un cabrón. Y pues tenemos de todo tipo de música. En una ocasión, no se me olvidó de un locutor en Guadalajara. También, ¿para qué mencionar hombres? ¿Para qué vamos a ofender gente? Llegamos y le dice ese locutor, él era un tipo piolín, tenía su equipo de locutores. Dice, muchachos, prepáren los beats porque este viejo es muy grosero. Yo me reí, no me agradó, lógico, no me agradó, me reí. ¿Por lo de viejo o por lo de grosero? Por lo de grosero, pues. Entonces, sigue. Ya están listos con los beats porque señores, habla muchas groserías. Y le dije, oye, espérate, ¿nos conocemos tú y yo? Pero, que yo sepa, no, yo nunca te había visto, ni somos amigos, ni yo no le faltaría el respeto a alguien llamándolo grosero. Tú, ¿a qué te vas a decir que soy grosero? No, pues la gente dice, no, señor, usted no se cree lo que la gente dice. Yo, ¿cómo voy a decir que usted es pésimo ahí atrás del micrófono si nunca lo he escuchado? Yo primero tengo que cerciorarme a escuchar y entonces abro la boca. Ahora, regáleme cinco minutos al aire, por favor, y le puedo enseñar que aparte de groserías y hacer cosas bonitas. Y no, su equipo se estaban riendo de él porque la noche, y como un, tú sabes. Ahora, a ti siempre te ha gustado lo romántico, pero la gente, porque has grabado con mariachas, has grabado rolas románticas, pero la gente, pues, le gusta más remangarlo. Sí, exactamente, es lo que te decía hace un rato, lo que mero solicitan es los corridos. Y bueno, pues es motivo también de sentirte alegre. Bueno, recientemente escribí un corrido por una persona que pasó a mejor vida. ¿Cómo escribirías un corrido por una persona que falleció? Pues triste, ¿no? Claro. Yo dije, voy a hacerles algo triste. La gente se va a emocionar por la tristeza que le voy a inyectar a la letra. Hago el corrido, se los envío ahí grabadito. ¿Cómo para que lo...? Y me dice la señora, no, señor, no lo quiero el corrido. Es que era una lloradera ahí en la casa. Uy, entonces, ¿cómo le doy gusto a esta señora? Es una cultura un poco extraña. Yo sí lo respeto, no lo entiendo muy bien, pero es una cultura muy extraña, porque como dices tú, o sea, a veces son entierros de personas que, obviamente, pues, fallecieron violentamente y son rolas así como muy para arriba y violentas y uno piensa, oye, no, pues no van a querer algo así alegre, pero no sé. Entonces uno dijo, mire, yo lo quiero el corrido así parecido al del fierros. Bueno, dije yo, ningún problema, se lo arreglamos y ya es un corrido que grabamos recientemente. Lo grabamos la semana pasada apenas, el viernes. Y ahí grabamos otros temas que vamos a estrenar hoy, este día, con mi compa Pepe. Muchas gracias, Micho. Y tú la voz nunca se le ha aparecido a nadie, el caliente se identifica. De volar, San Juan, ahí está el grosero. No, 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 pero tienes una... Así me dijo un locutor de... De Guanatos. De Arkansas. Ah, de Arkansas. Me acuerdo yo que andaba sin desayunar a las 3 de la tarde y pasamos por la radio y dice el empresario, mira, ahí está la radio, vamos a una entrevista ahí de pasadita. Pues vamos, dije yo. Ya nos bajamos y estaba el locutor sentado. Se le miraba la calicatencia. Llego y me presento, Micho Chávez, el grosero. Sí. Pero no, 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 pero además una cosa es el personaje y una cosa son las canciones y otra cosa es como la gente... No me gustó la forma en que me dijo el grosero. Entonces ya sigue la plática y me dice, mira, no tengo autoridad para darle entrevista a personas groseras como tú. Vamos a hacer una cosa para que veas que soy cuate. Te voy a poner música de fondo de intocable y te doy la entrevista. ¿En serio? Y le dije, vamos poniendo a tu mamá de fondo de intocable. Por las canciones o por qué sería. O sea, como que él no quería poner así canciones que... Y luego me salí bien enojado y le dije, ¿a qué me trae? Le dije al empresario, no, ya me subí al camino a rematar con esto. Siempre mandan al más pendejo. No, no, a mí siempre me ha gustado la autenticidad. Me tocó aquí cuando yo llegué, pues que llegué a la X, llegando allá de México, me tocó ponerla de la peda. Aquí en la X al aire, a mí se me ha hecho una rola muy prendida. Son canciones, Pepe, que no han pasado de moda. No. Yo me he dado hasta risa a veces que alternamos con otras agrupaciones de renombre. Y me río porque digo, ustedes gustaron la gente y nosotros no vamos a alcanzar a complacer a la gente con los sextos que la misma gente ha hecho. Ha hecho, exactamente. Originales son sin fin. Tenemos 45 discos y yo creo que de cada disco mínimo se han quedado tres. Mínimo. Tres. Cómo no. Cuando no más. ¿Habrá manera de que se entre una canción, Miquel Ochoa? No, pero una no. Bueno, varias, pues. Varias. Ya está, viejón. Vamos a darle. Pepe, te vamos a cantar la número 20. Lo más nuevecito que hemos grabado. Venga. Te decía fuera del aire que grabamos un corrido. Ajá. Y grabamos tres temas. Grabamos la número 20. ¿La de Espinoza Paz? No. Sí, sí. Ah, ok. Y grabamos otro tema de Fernando Cibrián. Ajá. Maldito el corral se llama. Ah, cabrón. No, pues, este. Vamos a, vamos a. ¿Cuál primero? ¿La número 20? La número 20. Es nueva, nueva. O digo, es nueva grabación. Bueno, con nosotros es nueva. Sí, entonces ya es reciente grabación. Y te voy a decir algo que no me lo vas a creer, pero es verdad. Yo jamás lo he oído con nadie. La escuché con unos taloneros en una cantina allá en mi pueblo. Ajá. Y me llamó la atención la letrita y le digo, oye, ¿quién canta esa canción? Me dijeron el Chaca. Ajá. Bueno, dije, menos mal que no la oído con él. Así no le doy las vueltitas que le daba. Ajá. Vamos. A ver qué le parece. Vamos a oírla, venga. Vamos a oírla. Muchas gracias. Deseo que te vaya mal, porque lo mereces. Aunque yo con eso no gano intereses. Ve y friega a tu abuela y después a tu madre. Perdón, señor cura, si hablo ser y dable. Traigo de cabeza a San Martín de Porres. Porque quiero verte que sufras, que llores. Estando enojado, soy cabrón y medio. Y aunque ande esclavado, me desclavo luego. Esta es una rola original de Espinosa Paz. La cantó Sergio Vega, el Chaca, pero los originales de San Juan, indudablemente, le pusieron su propio sabor. Se llama La Número Veinte. Y para mi fortuna, tú eres la número veinte. Divertida nunca, aburrida siempre. Diecinueve hermosas y tú para el llanto. Por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciada, por naturaleza. A ver si me a de estos vas y te confiesas. Y pides perdón por ser tan cabrona. Con suerte en Diosito, hasta te perdona. Bueno, buena versión, mi querido Chuy. Estamos aquí en vivo en el Instagram. Para toda la gente que te estaba esperando por aquí, original de San Juan. Para que ya sepan que ya... Un saludo, un saludo a toda la gente de las redes sociales que están ahí en el agasajo. Buenísimo. No, pues a toda madre está, mi Chuy. ¿Qué más grabaron nuevo? Una cancióncita que... No, pues a mí me gusta, pues de todas, digo, de las líneas de Ametro, siempre he sido fan de esa rola. Me gusta también La Peda, que fue la primera de original de San Juan que yo toqué aquí en la radio. Para quebramos. Venga La Peda, pues. Soy michoacano hasta el tope y me gusta la loquera, la mota y el polvo blanco. Y también la borrachera, traigo dinero de zora pa' amanecerme en La Peda. Soy gallo de mucho gusto cuando agarro la parranda, rodeado de hembras bonitas y mis cuates de la banda. Como todo michoacano, no cualquier ruido me espanta. De mis rolas favoritas, recuerdo cuando empecé a tocar en el radio esta canción allá por 1998, pues se armó un escándalo, ¿verdad? Porque no se tocaban ese tipo de cosas en el radio. Vine yo a regar el tepache, pero, pues, fue un trancazazazazo. Una de mis favoritas de los originales se llama La Peda. Ya me descuido de todos mis amigos traficantes, ya saben que traigo mota y polvo para invitarles. Si quieren comprar, ahí traigo. Cuando busquen, ya lo saben. Ahí está, La Peda, este, te pasabas adelantadón, bicho ya, o sea, tú traías ya desde aquella época. Ese tema, ese tiene que estar en todos los eventos que tocamos. No, pues si no, la raza de San Luis, de Veracruz, hasta los de Chiapas, de Oaxaca, de Guatemala, piden ese tema. Sí, allá, este... Y los ves agarrando la botella y, o sea, que no es gente que lo toman muy a pecho a qué estado está dedicado el tema. Imagínate, o sea, un michoacano. No, no, pues las canciones, todo el mundo cantamos la de Guadalajara, las canciones de... Bueno, ahora te quiero cantar la otra nueva que grabamos, que es así, es inédita. Esta canción la compuso mi compadre, el toro mecánico, Fernando Sibiria. El toro mecánico. Ustedes así le pusieron. Sí, porque nadie lo aguanta más de ocho segundos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Compadre, le dedicamos este temón, ¿no? Es más, no le hemos puesto el nombre todavía, pero pues yo digo que Maldito del Corral. ¡Maldito del Corral! ¿Dónde la gallina canta? Maldito del Corral. ¿Dónde la gallina canta? Tú quieres volar y el bólido no te alcanza. A mí ningún animal ni me asusta ni me espanta. Te voy a enseñar a no ser tan presumida. Tú quieres cruzar los mares sin salvavidas. También te quieres tragar los rieles con tus mordidas. Esta rola no tiene un nombre oficial. Parece ser que se llamará Maldito del Corral, pero pues vamos a escucharla. Lo más importante, que aunque no tenga nombre, pues ya tiene cuerpo y ya tiene corazón. Te sientes muy buen pastel, te sientes muy buen pastel, y no llegas ni a galletas. A mí me gusta tener gallinas de buen corral, y no cualquier garraleta. Canta igualito, Chuy, haz de cuenta que estoy yendo en el disco. Estás conservado toda madre, tienes buena genética yo creo, o ya no te desvelas tanto? No, pues eso no tiene remedio. Nos la pasamos en los casinos Así es, ahí nos han echado monedas a las maquinitas Le he pegado duro este año Qué bueno ¿Qué otra rolita nos regala? La de Manuel La muerte de Manuel La muerte de Manuel Me gusta porque dura 6 minutos 6 minutos Pero ¿sabes qué? No se hace cansada Yo sé las reglas de las radios Y con ese corrido Les valía En Kansas Prendió este corrido Yo pienso que En México, por todas partes Y que en México están prohibidos los corridos Este lo piden allá como no te imaginas Lo que pasa es que yo creo que como No habla de balazos ni nada Yo un día en Houston, Texas Alternamos con el cachorro Estábamos en el aeropuerto Esperando salir al avión Y me dice mi carnal Este es el chavo que canta el corrido que te gustas No pues cuál Él es el cachorro Ya fui Me presenté Ya le pregunté Yo no sabía de las 50 mentadas Yo nada más Sabía de la muerte de Manuel Pero ya habías grabado las 50 mentadas No, no, no Yo no sabía todavía De que existía Y en eso vine con Eduardo León Y ya le platicé Voy a grabar este corrido Y me dio permiso el muchacho Dijo No, vale Las 50 mentadas Pues ya me entró El gusanito Y llego a Fresno Y le digo a mi hijo Oye, ¿has escuchado Las 50 mentadas? Sí, cómo va Es un rolonón Mira aquí la ten Te quedan bien Las canciones de Tachoroti También Porque también Las 50 mentadas Fue un chingadas Quiero que sepas que Esa ahorita Está en su mero Mero Y las mujeres Son las que más la piden Sí Están viviendo un rollo Allí Les digo No sean ingratas Pobrecitos A sus viejos Se levantan A las 5 o 6 de la mañana A ir a buscar el sustento Para sus hijos Para su vieja Que se queda echada En la cama Y sí Y ahí les va Ahí está ¿Cuál vamos a echarles ahorita? Manuel Venga Las lágrimas De un recluso Salieron del alma Causa del gran daño Que provocó La noticia De que en Culiacán Tan velando A su hermano Era Manuel Torres Félix Con clave El 14 Y de apodo El ondeado El que le llora Es un hombre Muy hombre De nombre Y Javier Es su hermano Octubre 13 Del 12 Pobladoso viejo Fuiste el escenario De aquel combate suicida Masacre abusiva De uno contra varios Más de 28 Soldados Fuertemente armados Contra un mercenario Que les peleó Hasta la muerte De frente valientes Que no nacen diario Una de las versiones Más importantes De este corridón Que se aventó Mario el cachorro Delgado Sin duda Es la de los originales De San Juan Es canción Dedicada A Pues Manuel Torres Pistolero De por allá De Culiacán Y vaya Que se quedó ya En el corazón De los que nos gustan Los corridos Se llama La muerte De Manuel Su muerte Me duele Tanto Pues no sabe Cuanto Yo acá Lo he soñado Son palabras De Javier A su hermano Manuel Hombres De sangre Brava No manches Que bárbaro Que buena Rola Que bien hecha Y Sin leerla Chuitela ¿Sabes? Claro ¿Sabes una cosa? Esta es la canción Que más Trabajo me dio A aprender en mi vida Me tardé unas Tres semanas Para memorizármela Y la verdad Me siento orgulloso La neta Estar arriba del escenario Y no estar leyendo Ningún papel Y la gente Todo lo capta Claro Yo creo que Tiene mucho Que aprenderte Y la verdad La raza de ahorita Yo sé que tú Les vas a tirar Porque tú eres artista Y no les vas a tirar A nadie Pero yo sí Puedo decir que Hay muchos cabrones Que no saben Y las muchas canciones Que graban Y ve Felicitar Chorro Al compositor De este tema Le mando un saludo El otro día Tuve la oportunidad De alternar con él En Fresno, California Se subió a cantar Con sus amigos Los originales Y cantamos Las 50 mentadas Y cantamos La muerte de Manuel Ocho Y somos ustedes Una escuela Toda madre Este De profesionalismo Me da gusto Escucharte tan chingón Cantando Este Y pues un gustazo Que me hayan regalado Aquí un ratito Me da mucho gusto Escucharlos chingón Y repito Para mí Ya son un clásico Ustedes Que es En donde llegan Los artistas Ahora Como dijo el cachorro Ahora Gracias Gracias por tus palabras Que me las llevo A toda madre Igualmente Gracias a los originales De San Juan Por venir a compartir Sus éxitos pasados Y también Sus nuevas rolas Aquí a Pepe Sofis Obviamente Los originales La traen Suscríbanse Cabrones Estaban pidiendo Grupos clásicos No nada más Grupos marihuanos Bueno Pues ya trajimos Grupos clásicos También Así es que Ustedes Suscríbanse Compartan Con la campanita El like Omenten En fin Lo que les dé su gana Esto es Pepe Sofis